En RawData la tecnología está transformando cada paso del proceso agrícola desde el campo hasta la gestión en tiempo real. El proceso de recolección tradicionalmente intensivo en tiempo y recursos ahora es más eficiente gracias a la automotización de RawData. Con nuestras soluciones, los trabajadores gestionan datos en tiempo real directamente desde el campo. Escaneo de QR, identificación en EPC, todo sin necesidad de conexión a Internet. La integración de RawData permite una mayor precisión, control de costes y una recolección más rápida y eficiente. Es decir, menos esfuerzo y mayor productividad. Únete a la revolución digital agrícola. Visita nuestra web para saber más y llevar tu productividad a un nuevo nivel.